¡Suscríbete! Debo bajar hasta allí. ¡Suscríbete! Creo que puedo darte. Podría darte. ¡Tú! ¿Puedes volver a repetirte la hazaña? ¡Washington nos tiene rodeados! ¡Evitaré que vengan refuerzos! ¡Vamos! ¡Volver luchando hasta la puerta! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Replegaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los pesacas azules arriba! ¡Elimínalo! ¡Vamos! ¡No es más que yo! ¿Dónde están los fusiles? ¡Creía que no! ¡Vamos! ¡Buena tampoco! ¡No es más que yo aquí! ¡No es más que yo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡No es más que yo! ¡Nos vemos en los dos que hemos bajado! ¡Cortan paso a sus refuerzos! ¡Destruye las puertas! Creo que puedo darte. ¡No dejan de venir! ¡Cortan paso a las puertas! ¡Puedo disparar! ¡Preparado, tiro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Destruye las puertas para que no pasen! ¡No dejan de venir! ¡Echa abajo esas puertas! ¿Qué es ese temblor? Su Alteza, parte del pueblo, ataca la pirámide. ¿El pueblo? ¿Atacando? Yo soy el pueblo. Sí, mi señor. ¡Yo soy el pueblo! Me he entregado a la causa de la libertad. ¡Es que no lo ven! He sacrificado toda mi vida por ellos. Derroté a los ingleses. ¡Los liberé! ¡Yo! ¡Y siguen rebelándose! ¡Esto es una locura! Usted es nuestro guía, Su Alteza. ¡Esto es nuestro guía, Su Alteza! ¡Esto es nuestro guía, Su Alteza! Has salvado a mis hombres. Debemos dispersarnos y desaparecer en la ciudad. ¿Quién eres? Ratonaketo. Un placer, amigo. Nos veremos luego y haremos nuevos planes. ¡Preparen armas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!